Elegí la universidad por un gran amigo. El máximo culpable que esté aquí es uno de mis grandes amigos, Julio Mateos, y que estudió también psicología y me la recomendó. Luego, bueno, pues como hacemos muchas veces, investigué un poquito y vi que era casi un 5 sobre 5 y dice, bueno, pues de una me voy a matricular. Yo más o menos soy de la época de la pandemia y feliz y contento por haberlo hecho. Pues en general, cuando entré en la universidad, pues tenía la maleta vacía y la he ido llenando. Sobre todo he aprendido muchísimo de una carrera que me encanta, que siempre la quise estudiar. La metodología es mi primer grado a distancia virtual. Me ha encantado, me ha enganchado, casi diría que me ha creado un poquito de adición, pues cómo es la metodología, cómo he navegado y una cosa me llevaba a otra. Y luego los compañeros, bueno, los profesores, luego hablo, los compañeros, bueno, pues hemos hecho una piña, unas 12, 15 personas que nos reunimos dos, tres veces al año, hacemos fiestas, hablamos de psicología, hablamos de los profesores, pues como si estuviéramos en una universidad presidencial. Me recuerda a otra época mía, casi hace 30 años, cuando estudié en la universidad. Y luego, bueno, los profesores, pues han sido toda tensiones y una retroalimentación que casi he aprendido muchas veces más de cientos de actividades que hemos hecho, porque hay que estudiar, hay que trabajar, de la retroalimentación. O sea, la retroalimentación ha sido bestial, fabulosa, porque me ha dado muchísimo conocimiento. Y luego, bueno, pues algunas tutorías que te centran muy bien el tiro en el examen, pues también ha sido un aprendizaje, pues digamos, oye, pues de cinco sobre cinco. Lo recomendaría, pero con todo el ánimo, porque de verdad que merece la pena. Ha sido, pues eso, pues cuatro años donde van a aprender, van a conocer gente, van a conocer una metodología, lo pueden compaginar muy bien con su trabajo. Casi todos mis compañeros, pues también muchos estaban trabajando, otros no, pero muchos estábamos trabajando. Entonces, pues es una recomendación, como he dicho en las dos anteriores preguntas, de cinco sobre cinco o diez sobre diez. Gracias. 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 Gracias.